Yo, che, che, es que acaso pensabas que en él era un fracaso Y aparto tu bla bla como a Garnet pa'o gaso Estilo Lorqua, el príncipe ya es de mazo Lo hacemos para disfrutar por placer, that's all Sigo en el juego dándole un rollo fresh Otros juegan a dar sermones like if they were the chefs Llevan más tiempo y creen que por encima de mí están Han pasado como Salinas mientras yo soy Zidane Seguiré siendo underground, a que hago los negros les pese No me las doy de gangsta, no me las doy de jefe No voy a dar más clases, me da cuenta que no cena Apenas llevo cuatro años, pero mira cómo suena En mi diss man casi siempre llevo a mad lip Quasimoto, Planet Asia o Five Thieves Come on, it's official, it's super nel Directo like a missile to your face You like your coffee black, yo I like my feet black Me gusta cuando veo el juego con un six pack Si mi esto está vacío, es como COVID sin sac I like it when you move it like the claim You like your coffee black, yo I like my feet black Me gusta cuando veo el juego con un six pack Si mi esto está vacío, es como COVID sin sac I like it when you move it like the claim Yo, yo, es príncipe, traéndote, pura clase Aún sigo con mi gente a muerte, pase lo que pase Pura freudspan, del mulato manclan Aún escupo fuego en cada frase como un volcán Soy un jugón, soy Moe Sam represent Niggas woman, estilo like a nice Rolex Meto goles, como Thierry Henry en Londres Con más fuerza que un ejército de mil hombres And one hundred percent, start like hombres Mujeres cuando sueñan en alto, gritan mi nombre Nena, soy tu hombre De nueva flow, slow, stop, subterráneo like metaphor Mr. Lee for Crondon Soy un bonbon, un bonbon de moca No es poca la calidad que este negro toca Yo, soy un bonbon, un bonbon de moca No es poca la calidad que el negro chete da Yo, 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 yo You like your coffee black, yo I like my feet black Me gusta cuando veo el juego con un six pack Si mi esto está vacío es como Kobe Sin Sack I like it when you move it like the claim Yo, you like your coffee black, yo I like my feet black Me gusta cuando veo el juego con un six pack Si mi esto está vacío es como Kobe Sin Sack I like it when you move it like the claim Yo, yo, Bill Black represent Negro Che, Mulato Man Style Tommy G, José Mari, yo, yo, Príncipe Prepárate Yeah, uh, uh, uh Hahaha High five Woo Ha 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 ha